Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Ahora vamos hasta Tabasco para conocer las afectaciones que han dejado las tremendas inundaciones en estos días. Tú andas por allá, Cristo Ramírez. Voy contigo. Buenas tardes, Yuri. Buenas tardes a todo el auditorio de Cadena 3. Pues aquí en Tabasco afortunadamente ha dejado de llover. Sin embargo, las afectaciones que se registraran de las intensas lluvias que comenzaran en la madrugada del día martes, pues continúan algunas de las colonias que se vieron afectadas el día de ayer. Continúan con agua dentro de sus calles y avenidas, así lo reportó la Dirección de Protección Civil. En estos lugares están actuando precisamente elementos de esta dirección, así como del Ejército Mexicano, quienes están apoyando a la población que aún continúa afectada. El saldo total preliminar hasta el momento son de 25 colonias afectadas aquí en Villahermosa, 53 localidades en todo el estado. Y podrían ser más de 15 mil las personas que se vieron con alguna clase de afectación derivado a estas lluvias en distintos puntos del estado. Han comenzado a crecer manifestaciones, incluso bloqueos carreteros y en calles y avenidas, ya que se solicita la presencia de bombas para extraer el agua de las distintas calles y colonias que aún continúan anegadas. Nosotros continuaremos pendientes a esta información, Yuri. Gracias, Cristo. Cualquier cosa, voy contigo hasta Tabasco. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.